...cosas. Aquí está otra vez el personaje este. Vale, vale. Aquí está otra vez el personaje este. El... El tío con ese. Sí, de... Matarle, tío. Sí, sí, veo unos nakets ahí, parados. Matarle. Salta, salta si eres amistoso. Ya. No, no. Salta, el pavo salta. El pavo es... Que le voy a explicar yo cómo es. Eh... Eh... Tienes dos opciones. Tienes dos opciones. Dame todas tus cosas o muere. Una. Correr. Y no volver más. O morirte en el acto. O la que acabo de hacer. Te acabo de suicidar. Te acabo de suicidar. Pobre niño. Aquí no vas a ser muchos amigos, niño. Escúchame, háblale buen rollo, dile que... Pero yo te voy a decir... Que... Que... Dile a Roman que al final los DPS me han mal la banda. Dile... Dile que Roman no está. Que los DPS... Que son muy malas personas. Que ya les vale. Eh... Roman no está, este... Y que los DPS son muy mala gente. No te mezclas con ese tipo de gente. Son mala influencia, muchachos. Dile... Que hable con Ian. Es... Es que me dijo Roman que... Que... Era muy majo. No. Me quedaron una cocota junto a la boca. O sea... Pero que va, que va. Ah... Bueno, me voy. Escúchame, dime, dime. Mucho cuidado. Ay, y por cierto... Lo siento, pero... Es que... Estamos ya ya muy llenos. Ya no caemos aquí. Estamos unos enmontonados de otros y eso. Mentira. Mentira. No mienta. Mentira. ¿En qué estoy hablando? Es que es verdad. Somos muchos. Para el espacio que somos. Aquí estamos unos... Mira, mira. No es por sonar feo ni nada. Ni sonar medio raro. Mira, nada más te digo que estamos durmiendo uno encima de otro. Sin que parezca gay, eh. Cuidado. Pero que son ¿Qué es esto? Es un DPS. Un DPS. Ayúdame. Hombre. Activas perdido tú. Hay un lobo volador aquí, eh. Sí, eso es típico. Típico. Típico, típico caveman. ¡Sí, ma-! Tío, ha caído un pico y ya no está el pico. A mí sí, tío, me pegó ahí dura, además. Eran dos, un lobo y un oso. Oye, ¿qué vas? ¿Aquí de encima vení? ¿Dónde a mí o qué? He subido un oso siguiendo a una puerta a la calle. Uy, yo no he seguido. Sí. ¡Ya, vale! What the fuck? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What the fuck? ¿Carne de pollo? What? Espero que les haya gustado este video. Si les gustó de verdad no olviden darle botoncito de like. Y si no están suscritos, suscríbanse, ¿por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!